Vamos, masterizado. Vamos, master. Arriba. Vamos, arriba. ¡Meter asiático! ¡Te levantaste, buenardes! ¡Oh, me duele todo, guacho! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No, amigo. Yo vi toda la cosa. No sabés. Primero agarraste y dijiste... ¡DOO! Después agarraste y ¡TIUMBA! Y después apolillaste y ¡TUKI! ¡No, pero pará! ¿De qué me estás hablando? ¡De vos, brother! Cuando te metiste en el conurbano bonaerense, ¿eh? Te gusta vivir al límite y casi te hacen cagar para adentro. ¡Qué cosa, che! ¡Totot, tío! ¡El ferrané con coca me pega mal! ¡No vomitése en mi caparazón que lo limpié ayer, amigo! Escúchame una cosa, Don Tortuga. ¡Don Tortuga! Ese era mi viejo. A mí decime crush. ¿Cruish? ¿Cruish como la bebida? Bueno, crush, escuchame. Necesito llegar al Río de la Plata. ¿Sabés cómo puedo llegar rápido desde acá? ¡Eso, boludo! ¡Estábamos en el Río de la Plata! ¡Mirá qué buenardo! ¡Nos vimos a Disney! ¡Pero ya somos de Disney! ¡Pará, pará, amigo! ¡Pará, calmá! Te dejaron al Peque que vuelva solito. Se la banca. ¡Lo hice, lo hice! ¡Papá, papá! ¡Chequeaste eso! ¡Chequeaste! ¡No! ¡Tiré la puta, pal! ¡Mirá! ¡Lo viste, pal! ¡Lo viste, pal! ¡Lo viste, pal! ¡Mirá! ¡Lo viste! ¡Pero qué epicardo, Peque! ¿Chocó a los cinco? ¿Qué? ¿Te tiro un córner? ¡Tocí! ¡Sap! ¡Uy, no los presenté! ¡Qué boludo! ¡Wachín! ¡Mi hijo! ¡El Peque! ¡El Wachín! ¡El Wachín! ¡Renache! ¡Nache! ¡Nache! ¡Tocí no chocó! ¡Tocí no chocó! ¡Tocí no chocó! ¡Tocí no chocó!